En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de la mancha, de la mancha no, de la cancha. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otra semana. Estamos ya con la cuenta atrás para esa jornada 5 con ganas de que vuelva a la competición. Nos vienen también días muy intensos de fútbol y hay que empezar a anticipar posibles dramas que vendrán. Ya lo hemos visto en el vídeo de calendario, que si no lo habéis visto os animo a que lo veáis, porque a nivel de anticipación, a nivel estratégico, va a venir muy bien de cara a vuestras ligas. Y es que lo que viene es una auténtica locura desde este viernes, con equipos que seguramente alguna rotación fruto del virus FIFA vamos a ver, y eso vamos a intentar anticiparlo hoy en el vídeo de alineaciones probables, pero es que después tenemos ya inicio de competiciones europeas, tenemos ya jornada adelantada las 7, luego es intersemanal, es una auténtica locura, tenemos muchos partidos entrelazados, poco descanso, está habiendo polémicas con algunos equipos que descansan menos que otros, es el ejemplo de Atlético de Madrid, Real Madrid, en la jornada previa al derbi madrileño. Todo eso vamos a intentar empezar por orden y lo primero que tenemos es la jornada 5, y vamos con las alineaciones probables. Vamos, compartimos pantalla como siempre con la web de Analytica Fantasy, allí sabéis que me encargo de realizar las alineaciones probables y de colocar los porcentajes, durante toda la semana iremos actualizando, e incluso es posible que algunos porcentajes, desde que grabo el vídeo hasta que se publica, como esto es una actualización constante, cualquier tipo de novedad en cuanto a estado de un jugador, en cuanto a incidencia, siempre ajustamos porcentaje y ajustamos la alineación, entonces os invito a que siempre sea una fuente de consulta habitual. Vamos a empezar con el Alavés, que es el primer equipo que vamos a analizar, y siempre vamos a tener en cuenta esos jugadores internacionales, que son los que van a tener un mayor riesgo de rotación, sobre todo en algunos equipos que van a jugar antes, porque al final son más viajes, es no haber estado estas dos semanas de entrenamientos con el grupo, y quizá algún entrenador, viendo lo que viene después con el calendario tan cargado, puede dar descanso a algún jugador que no esperamos. En el Alavés tenemos tres internacionales, Uono Boa, Apkar y Oguono, y habrá que estar atentos a cuando vuelven, imagino sobre todo que el internacional español se reincorporará pronto, pero de esos tres solo Apkar es un habitual titular, entonces es el único que podríamos temer, pero yo creo que es un jugador tan consolidado, y que yo creo que tiene tiempo suficiente para llegar y jugar, no creo que haya problemas, no hemos visto a Apkar rotar en la intersemanal reciente, entonces creo que tiene la suficiente jerarquía como para jugarlo todo, y bajarle más del 80% me parece que no es necesario, es un porcentaje yo creo que es alto, de normal Apkar rozaría el 90-95, solo por ese hecho lo vamos a dejar en el 80% para aplicar un poquito de prudencia, pero yo creo que no peligraría el resto de la defensa, a expensa de que un Mourinho pueda entrar, imagino que ahora se aprovechará este tramo de competición para dar bola a los nuevos, a los Jordán, a los Mourinho, a los Carlos Martín, esos jugadores que todavía no han tenido mucha aparición, y mientras tanto Sedlar puede seguir jugando, cogiendo ritmo tras la lesión, Tenaglia y Manu Sánchez, sobre todo con Hugo Nova, que se ha ido con la selección, creo que Tenaglia será el lateral, y Manu Sánchez es el que tiene características para ser el lateral habitual en la banda izquierda, siempre con posibles alternativas, como son Novoa, como son Diarrá, entonces aplicamos algo de prudencia en los porcentajes 70-80. Sabéis que esto lo distribuimos como si fuera un semáforo, en colores, el color azul son jugadores que nos aportan bastante seguridad, el color verde son jugadores también bastante seguros, pero ya con cierto margen de control, y cuando veis un color naranja, como es Tony Martínez, como es blanco, es que hay ciertas dudas, y además hay alternativas a ese 11 y a esas posiciones. Yo creo que los fijos aquí son Sibera, Guevara y Carlos Vicente, Guevara viene de descansar, es verdad que ahora le ha venido competencia, es verdad que Guridi se puede retrasar la posición de pivote, pero yo creo que Guevara, hasta que se demuestre lo contrario, debe ser titular, salvo en semanas de rotaciones, Carlos Vicente ni siquiera rota cuando hay acumulación de partidos, entonces es el eje del ataque en este equipo, y las grandes dudas son, por un lado, blanco, porque existe la posibilidad de retrasar a Guridi, a la parcela creativa, y blanco sería el sacrificado, también ahora está Jordán, entonces al final es más competencia, yo creo que el estatus de blanco puede peligrar, es un jugador que no es necesario vender todavía, pero sí seguir de cerca, monitorizarla, a ver qué pasa, y si hay que tomar alguna decisión a corto plazo, y Toni Martínez, el problema es que está derribando la puerta, no creo que Kike García esté haciendo de méritos, como para perder la titularidad, pero es que si viene un tío, y cada minuto que entra, es determinante con goles, que en dos ratos ha tenido ya, dos acciones determinantes, que han valido casi diría que 6 puntos, entonces hay que empezar a darle ya galones importantes, y es momento de saber si Toni Martínez, tiene suficiente potencial, como también de inicio, poder mostrar lo que está mostrando como revulsivo, vamos a ver cómo pasa la semana, en principio no es un once, que a mí me genere muchas dudas, solo esas dos que os acabo de comentar, pero ya digo, estos once son muy preliminares, y durante la semana los iremos ajustando, vamos con el Atleti Club, que le viene también un calendario muy cargado, sabéis que Atleti Club tiene competición europea esta temporada, y además es un equipo que no ha empezado muy bien, vamos a ver si Valverde empieza a mover cositas, estáis viendo que hay varios puestos en color naranja, ahora hablamos de eso, en cuanto a internacionales, siempre los podéis consultar aquí abajo, tenemos a Padilla, Iñaki, William, Nico, Williams y Vivian, la mayoría son o bien internacionales españoles, que se van a reincorporar muy pronto, o el resto también, en el caso de Iñaki, no creo que nos podamos tener una rotación, en el parte médico tenemos a Galarreta, que yo creo que ya podría estar para entrar en convocatoria, parece integrado en el grupo, aunque imagino que será con prudencia con él, Yuri, que siempre estamos igual con Yuri, yo lo vengo advirtiendo, es un perfil de mucho riego, con un calendario tan cargado, y a Dama, que también se ha perdido algún entrenamiento, estaremos atentos a eso, y me queda este once, es un partido a domicilio contra Las Palmas, pero como Atleti Club viene con urgencias, es verdad que luego tiene al jueves siguiendo un partido también adelantado de la jornada, a siete contra la vez, pero yo creo que hay suficiente descanso, no es necesario hacer rotaciones programadas, en base a previsión de cansancios por ahora, sí que es verdad que he bajado el porcentaje de Vivian, porque al final es el internacional, esta semana, tanto Paredes como Geray, iban a estar entrenando, y Vivian, quizá al haberse perdido algún entrenamiento, pero al final por esa jerarquía, imagino que incluso ese porcentaje, lo iré subiendo con el paso de las semanas, parece una eterna duda, la del lateral derecho, puede jugar de Marcos, puede jugar Grosal, pero es que encima hemos visto también a, a Leque en última jornada, yo creo que de Marcos, ahora mismo estaría por delante, con todos sanos, y en igualdad, entonces vamos a apostar por él, en la izquierda vamos a seguir de cerca la evolución de Yuri durante la semana, si no habría que dar bola a algún Leque o a algún Adama, centro del campo, el doble pivote, yo creo que siempre va a ser la posición más dudosa del Leti Club de Bilbao, hasta que vuelva Galarreta, ahí abre una especie de casting, Prados estaría por delante, pero creo que Gaureguizar puede ir entrando, Vesga no está demostrando nada, Ander Herrera casi que tampoco, Unai Gómez no acaba de ser su posición, entonces es complejo, me genera muchas dudas, es verdad que la apuesta por Gaureguizar es de mucho riesgo, pero si yo me fío en lo que ven mis ojos, creo que Valverde a lo mejor le va a querer premiar con estos minutos, es una apuesta de riesgo, y ya veremos cómo sale, pero oye, ¿por qué no le vas a dar este último partido antes de que Galarreta, ya si vuelve se va a consolidar, y va a ser mucho más difícil entrar a los 11? Y arriba los cuatro titulares con la duda, cada vez duda más grande de Guruceta, porque el rendimiento no acompaña, los goles no llegan, y al final esa competencia de Yaló, que puede aportar aire fresco a la delantera, es un perfil distinto, no es tan posicional, pero sí que es verdad que es rápido, y también ha demostrado durante la pretemporada que puede rendir bien en una posición más adelantada, y Guruceta ahí sería el sacrificado, vamos a ver qué pasa, pero Guruceta, de los próximos partidos alguno va a rotar seguro, no creo que Nico ni Iñaki roten, porque ahora mismo el Athletic Club lo que necesita son puntos y rendimiento inmediato. Vamos con el Atlético de Madrid, va a ser muy difícil, porque esta semana imagino que algún ensayo tendremos, pero será un ensayo incompleto, porque los internacionales irían llegando a cuenta gota, primero llegan, imagino, los españoles, luego otros europeos, ya veremos los argentinos cuando llegan, y normalmente en jornadas posteriores a Virux FIFA, el Atlético de Madrid ha sufrido bastante, tiene un partido más o menos cómodo contra el Valencia, es verdad que el partido es domingo, pero después ya empieza la Champions, y hay muchos esfuerzos acumulados, entonces al Atlético de Madrid le vendría bien aprovechar ese fondo de armario, que es la apuesta de este año, ha fichado mucha profundidad de plantilla, entonces hay que empezar a dar bola. Aquí si veis internacionales, obviamente en un equipo de esta talla, pues hay muchos, no los voy a citar a todos, pero hay muchos, sobre todo estaría atento a los argentinos, que sabéis que normalmente tienen viajes más largos, acumulan más cansancio, recorren más kilómetros, y son más propensos a rotaciones, entonces yo ando con miedo con los Nahuel Molina, que de hecho no sé si ha sido esta vez convocado, porque Nahuel Molina normalmente era un fijo, sí, está convocado, Nahuel Molina, aunque ahora mismo no tiene rol de titular en el Atlético de Madrid, por supuesto otros que sí son más importantes, como Depol y como Julián Álvarez, que viene además de lucir, quizá por eso le da bola, para que cuanto antes logre ese primer gol con el Atlético de Madrid, que le dé esa confianza que quizá le está faltando en este periodo de aclimatación, entonces lo quiero dejar en duda, creo que Sorlott puede jugar, pero no sé si van a convivir Sorlott más Julián Álvarez. Un partido contra el Valencia, creo que uno de los dos se puede caer, o incluso Griezmann, no lo quiero descartar, le da un 80%, pero 90% voy a repartir muy poco, o sea Llorente, porque me parece el más razonable, debido a que no se ha ido con ninguna selección, entonces no hay ningún motivo para no rotar a Llorente, por estado de forma, porque viene descansado, porque viene entrenando con el grupo, Llorente tiene que jugar sí o sí. El resto hay algunos verdes, o black, aunque ojito, porque tiene ahí algunas secuelas virales, que es una cosa que debemos seguir viendo, el otro día se perdió el partido jugo muso, entonces vamos a seguir de cerca esa evolución. El tema de Jiménez es otro perfil de riesgo, porque es un habitual de lesiones, entonces yo creo que ya el de Cruz sabrán que no es aconsejable darle dos partidos o tres por semana, entonces Jiménez nos podemos encontrar alguna rotación preventiva o posterior, yo creo que vendrá después de este partido. Lenormand que se reincorporará pronto, está concentrado con España, y la gran duda es quién va a ocupar la parte de tercer central. Azpilicuete y Rinildo son los que hasta ahora se han repartido esa tarea, el último día fue Rinildo con portería cero en Samamés, pero Rinildo sí que está convocado con su selección, con Mozambique. Entonces, solo por eso, porque Azpilicuete es el que va a poder ensayar con más minutos en estas semanas, creo que estaría algo por delante. No quiero descartar a Lenglet, ojito, no nos encontremos ahí, un Lenglet salvaje sin avisar, puede ser partido contra Valencia para que Lenglet debute, y eso lo valoraré durante la semana. En la izquierda había metido al principio a Samulino, y es una opción que Samulino se retrasa al carrilero para abrir un hueco, o bien a un centrocampista o bien de ataque, pero cuando vi que Pablo Barrios se retiraba con molestias de la selección, decidí introducir a Riquelme y adelantar a Samulino. Están combinándose mucho ambos en el mismo once, tanto Riquelme como Lino, y me parece que es algo que puede repetir, aunque lo de Riquelme no está claro, obviamente puede entrar un Depol, un Barrios sí, al final no acaba siendo nada serio esa sobrecarga que lo obligó a abandonar la concentración de la sub-21. Aquí tenéis el parte en medio, que por si alguna tiene dudas, está No Black, está en Barrios y está en Lemar. No parece nada grave, pero viniendo del calendario que viene, pues no me sorprendería en absoluto que Barrios no forzara. Y arriba, pues lo que os he dicho, alguno se puede caer, yo apuesto por el argentino, porque al final va a ser el que venga con mayor desgaste. Vamos con el Barça, aquí no lo podemos cepillar rápido, al final es un equipo que no viene rotando, juega contra un Girón, un partido de alta exigencia, Valide, imagino que querrán continuar esa tendencia, es verdad que ahora van a venir muchos partidos de intensidad, en una semana vas a tener tres partidos de exigencia, los tres a domicilio. Vamos a seguir de cerca el tema Dani Olmo, a ver, internacionales, lo mismo que Atlético de Madrid, no lo voy a repetir, tienes muchísimos internacionales en plantilla, y también tienes un parte médico bastante cargado. Los que no son de larga duración son Ansu Fati, que parece que a lo mejor puede estar para convocatoria, y Dani Olmo por ese golpe en el pie que no parece serio, aunque se acabará perdiendo algún partido con España, pero sí que creo que estará disponible sin problemas para enfrentarse al Girona, porque va a ser un partido de tu a tu, un partido de once titular, el once titular ahora mismo es ese, con la única duda de casado por un Erick García, vamos a seguir de cerca la evolución de Frenkie de Jong, por ahí se dice que pronto podría volver a dinámica, pero yo con Isco he aprendido la lección, y jugadores que vuelven de lesión, sobre todo de lesión larga, hasta que no los vea. Entrenar, hasta que no vea inputs positivos, hasta que no vea que el propio jugador o el entrenador, hasta que no vea una alta médica, yo voy a recomendar fichar con prudencia, tanto a los de Jong, como a los Bellingham, como a estos jugadores que se están reincorporando. Mucha cautela, aunque alguno puede hacer la apuesta de riesgo, pero hacerla con un riesgo controlado. Entonces creo que o bien casado o bien Erick García, la verdad que no sabría con quién mojarme, sería la única duda de este once. Vamos con el Celta, un Celta que viene de encajar siete goles en dos partidos, entonces seguramente veamos cambios y sea difícil aquí anticiparnos. Ya veis que hay mucho color naranja, la portería es una auténtica incógnita, si aparece un Guaita nos sorprendería. Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Starfield, el tema Marcos Alonso, al final en nuevo fichaje no sabemos cómo está, no sabemos si estas dos semanas la habrán ayudado a coger el ritmo suficiente para ser titular, pero viene el equipo de encajar mucho, de mostrar sensaciones dubitativas en defensa, viene de tener una baja como la de Carlos Domínguez, entonces ahí se abre un nuevo hueco y Marcos Alonso al final es un refuerzo importante, con caché, con experiencia, y no me extrañaría que se le diera una titularidad, partido en casa, en teoría amable para introducir un nuevo jugador, contra Valladolid, que es un equipo que en las áreas sufre mucho, y imagino que mantendrá sistema, aunque con Geralden nunca se sabe, y salvo los Aspa Mingueza. Y casi os diría que los Hugo Álvarez, el resto incluso Damián, Jailson, tienen color verde pero porcentaje de 70%, porque es que Giraldez es así, tenemos a Switberg en el parte médico, tenemos la duda arriba, Borja Iglesias de momento ha marcado en los dos últimos partidos, no habría motivos aparentes para que perdiera la titularidad, pero es que Dubikas al final, pues siempre es una competencia legítima, aquí tenemos a Carlos Domínguez sancionado, a Alfon, a Carlos Domínguez lesionado, perdón, a Alfon sancionado, y Ristik y Switberg que son dudas para este partido, el tema Switberg complicado, porque no vamos a tener ninguna garantía, y va a ser mucho riesgo el alinearle, es verdad que sin Alfon, solo Bamba le podría quitar el puesto, y Bamba últimamente estaba perdiendo un poquito protagonismo, un 11 con muchas dudas, también la de Beltrán Moriba, quiero ahí destacarla, Beltrán está siendo, parece el eslabón más débil, y si se quiere ir dando entrada y las Moriba, que de momento está mostrando muy poquito, Fran Beltrán sería el sacrificado, pero bueno, de momento lo que mejor le está funcionando a Giraldez es Damián más Fran Beltrán, entonces imagino que no hará experimentos, hasta que Giraldez Moriba demuestre mejores cosas, de las que hemos visto hasta ahora, vamos con el español, un equipo que juega en casa, viene de quitarse ese peso de encima, esa presión con una victoria, en el último minuto contra el Rayo, y le vendría muy bien encadenar una segunda, es verdad que juega en casa, partido contra la B, me parece muy igualado, pronóstico incierto, y el español creo que dará la cara, vamos a seguir el estado físico de Calero, no hay muchos internacionales, solo tenemos a Krali y Kumbuya, no creo que descansen, parecen jugadores bastante consolidados, a pesar de ser nuevos, y en el parte médico tenemos a Calero, Cabrera y Edu Espósito, sobre todo el tema de Fernando Calero, es el que preocupa, porque es el que hay un parte médico, Cabrera no creo que llegue, o al menos si llega, no creo que llegue para titular, entonces sí que es verdad que podría parecer un Sergi Gómez, Kumbuya, Elilal y Carlos Romero, tienen puesta asegurada, al igual que Krali y Grajera, y la duda, o las dudas en plural, para mí son dos en este once, una es la del carrilero derecho, puede jugar Joffre, puede jugar Tejero, este sistema sabéis que puede mutar en un sistema de cuatro atrás, con Joffre en una posición más adelantada, y la otra opción sería, en la parte ofensiva, en el ataque, la posible entrada de Irving Cardona, que al final ha sido un fichaje de este año, yo tengo un hype y una especie de pálpito con este jugador para esta jornada, y ya veremos quién se caería, por meritocracia debería ser Pugado, pero Pugado en teoría es intocable, Belis viene de marcar, entonces sería esa plaza vacante, ya veremos, de estos tres hombres, Joffre, Tejero, Cardona, dos jugarán, uno no, no sabría deciros quién es el que se cae, es verdad que hay opciones remotas también para Aguado, pero jugando en casa, ese tribote en el medio del campo, lo veo más improbable, aunque seguramente lo veamos en las próximas jornadas. Vamos con Girona, otro equipo también con muchos internacionales, un equipo también que vamos a ver cómo se maneja, sobre todo aquí hay jugadores tipo Zyankov, tipo John Solís, Azprilla, vamos a ver esos jugadores cómo vuelven, tampoco están aquí los roles todavía muy definidos, aunque sí que parece que se está sentando una idea, la del 4-4-2 en las últimas semanas, Girona viene de dos victorias, pero ahora le viene un Barça, contra el Barça obviamente vas a poner el mejor once posible, con los jugadores más importantes, no se prevén rotaciones, pero sí que es verdad que hay que empezar a pensar, como vimos en el vídeo del calendario, que el calendario del Girona, luego le viene un PSG, tres días después o cuatro del Barça le viene un PSG, y luego al fin de semana tienen más competición, vamos a ver cómo se maneja en esta nueva realidad el Girona, la defensa yo creo que ahora mismo la titular es la que estáis viendo, con Alejandro Francés bastante por encima de Arnau, las bandas son para Sigan Kofi y Brian Hill, la delantera es para Abel Ruiz, y sí que es verdad que hay un puesto libre, que oposita a Danjuma, que recién llegado, a Asprilla, vamos a ver Mioski, porque jugó un día pero luego desapareció totalmente, y a Asprilla vamos a ver si acaba teniendo rol de titular, y dónde juega, para mí eso es la gran duda, Asprilla es un jugador más móvil, es un jugador que pueda adecuarse a diferentes sistemas, pero no sé yo si en este 4-4-2 es el mejor para él, porque si Mitchell no lo quiere por banda, va a haber que buscarle opción de acompañante en la delantera, porque él es más de jugar entre líneas, más jugar por el medio, vamos a ver a Asprilla como le va dando cabida, pero ya digo, hay muchos partidos y habrá minutos para todos, tenemos también, aquí lo veis, la baja de Oriol Romeu por el tema cláusula del miedo, importante, sobre todo porque Yangel Herrera no sabemos cómo está, hay un parte médico, una lesión en el abductor, entonces, o nos está troleando el Girona, porque si haces un parte médico con una lesión en el abductor, el abductor no es al final una zona, y más en un jugador con los antecedentes físicos de Yangel Herrera, que en dos días te permita rendir a grandes esfuerzos, es verdad que parece que podría estar en dinámica grupal, y quizás fuerza, porque al final si no tienes a Oriol Romeu, te falta un perfil ahí físico para el centro del campo, y seguramente forzará, para este tramo de competición de tanta exigencia, si no llegará Yangel Herrera, que durante la semana yo creo que valoraremos, o si escuchamos a Mitchell, sería o bien John Solís, o bien Crecci, adelantando a David López al pivote, serían las dos opciones, porque necesitas un acompañante de Iván Martín, que te sostenga un poco al equipo, si no está Yangel Herrera, entonces para mí son las dos únicas dudas en un Girona, que creo que se acercará mucho al once de gala, vamos con el Getafe, al final el Getafe tiene internacionales al derete, Jenny y Bertrand Children, tiene en el parte médico las dudas de Aberdeen, pero bueno, solo parece fatídica muscular, mayoral, que yo creo que se va a ralentizar un poco el tema, es otro del club de los que os he dicho antes, de los Bellingham, de los de John, de los Isco, vamos a tener cuidado con este tipo de jugadores, que a veces queremos ser el más listo de la clase, y al final acabamos con cara de tontos, por intentar hacer una operación brillante, para anticiparnos al resto, a veces nos sale mal, entonces sí se puede hacer, pero con cuidado, y mayoral, y de ellos me dan pereza, con Bellingham quizás sí que me atrevería, Álvaro Rodríguez, nuevo fichaje, también lo tenemos en el parte médico, no creo que llegue a este partido, este es el once que puso el otro día, y para mí este es el once que va a poner, hasta que Arambarri esté para ser titular, este es el once que va a tener, porque es que no tiene nada más, ahora al Getafe le viene, partido que tiene que recuperar contra el Betis, otra intersemanal, esta plantilla no sé si va a soportar esa carga de partidos tan seguida, y Bordalás va a llorar mucho, vamos a ver si nos mete alguna rotación, o quizás nos hace alguna típica suya, de ponernos a un Duarte delantero, o cualquier cosa de esta, que es que seguramente eso va a venir en los próximos días, venga vamos con las palmas, tenemos aquí internacionales a Fabio Silva, Darío Subo y Maquena, y tenemos la mala noticia del tema Moleiro, que es un poco similar a Pablo Barrios, se retiró de la selección sub-21, no parece nada grave, pero claro, hemos quedado, Pejiño y Janusak, que parece que pueden volver, parece que puede, Pejiño ya entrar en la siguiente convocatoria, Janusak sería más para la jornada, pero son buenas noticias ambas, campaña solo fatiga muscular, entonces posible alineación, partido contra el Eticlub en casa, de exigencia, imagino pocas rotaciones, el 11 la verdad que es bastante conocido, en las palmas, está apostando por lo mismo, salvo días como contra el Aves, en el que rotó casi diría que masivamente, 4-3-3, yo quiero ver si cuando Darío Subo, empieza a entrar en dinámica, este 4-3-3 se convierte en 4-2-3-1, porque ahí tienes un jugador perfecto, para adaptar al resto a ese sistema, pero mientras tanto, y no creo que sea la semana, porque Subo viene de estar concentrado, no lo has tenido para entrenar, durante estas dos semanas, durante estos 15 días, no le vas a dar la titularidad, imagino que aparecerá, en estas intersemanales, que se vienen bastante seguidas, creo que campaña puede seguir ahí, ahora mismo estaría por delante de Eloy Odís, el tema Alec Muñoz es lo que me mosquea, porque si entra Alec Muñoz en la izquierda, se tiene que caer alguien, ya sea campaña, ya sea Marvin, ya sea un atacante, o ya sea Alex Suárez, pero es verdad que siempre dudo a quién quitar, porque Mármol, Maquena me parecen fijos, y entra Alec Suárez, Marvin, son los que dudo para dar entrada a un perfil zurdo, más natural como Alec Muñoz, pero es que creo que Mármol va a jugar muchos minutos de lateral esta temporada, si Mármol no llega, por eso tenéis por debajo de Mármol el nombre de Alec Muñoz, pues la verdad que no resolvería la duda, porque Alec Muñoz se retrasa al lateral izquierdo, Marvin se adelanta al extremo izquierdo, Alex Suárez pasa al lateral derecho, y Sandro pasa a la banda izquierda, es verdad que es lo que os estoy diciendo, algunos me estaréis diciendo, me he perdido, yo me estoy entendiendo, en mi foro interno, espero que alguno de vosotros también, habría un cambio masivo de posiciones, y si se cae Mármol, Moleiro, sobre todo para acertar el 11, o para acercarme a acertarlo, lo mejor es poner a Alec Muñoz, que ahí a lo mejor tendrá otro perfil distinto, más similar a Moleiro, puede ser, pero es que como yo quiero meter a Alec Muñoz por algún sitio, y me está costando cuál, si se cae Moleiro yo meto a Alec Muñoz, y arriba en línea 3 jugarían Sandro, Mapurn y Marvin, en el centro del campo campaña que iría a Muñoz, y en defensa, Maquena, Mármol como centrales, Alec Muñoz y Alex Suárez como laterales, no sigo porque si no me voy a hacer un lío yo mismo, y voy a dudar de lo que os estoy diciendo, vamos con el Leganés, primer equipo que tenemos que echarnos a temblar, ¿por qué? por Juega Viernes, por un lado vamos a saber 11, eso nos tranquiliza, pero por otro, los jugadores internacionales aquí sí que peligran, pues estos dos jugadores que tienen la banderita aquí, a mí me dan ganas de echarme a temblar, yo ahora mismo no sé cuándo van a volver, Neyu y Cise, porque son los internacionales junto a Porozo, y junto a Tapia, Tapia ya sabéis que es un habitual de perderse jornada, yo dudo mucho que Tapia sea titular, tampoco tengo ahora mismo el dato en la cabeza de estos jugadores cuando acaban, porque obviamente si alguno el fin de semana o lunes ya acabo de jugar y se reincorpora y puede acumular, yo creo que la clave es que acumulen dos entrenamientos mínimo, pero si uno llega a entrenar el jueves, el viernes ser titular, me parece una temeridad, y más como está mostrando Borja Jiménez, que gestiona la plantilla, le da igual rotar a quien sea, el otro día contra el Mallorca rota a jugadores con mucho peso, salvo dos o tres contados, están rotando todos, menos Javern, de Sergio y Miguel, no, Miguel creo que también rotó el otro día, creo que todos están sufriendo la polémica de rotaciones, entonces en una jornada como esta, con un calendario cargado, porque luego Leganet va a jugar intersemana a la adelantada, el jueves contra el Ete Club de Bilbao, es verdad que entre viernes y jueves ahí no va a haber problemas, pero luego tendrás que volver a jugar fin de semana, vamos a ver cómo se gestiona, entonces yo lo único que puedo es avisaros con Cise y con Neyu, vamos a estudiar el caso, vamos a ver, porque aquí sí que tendremos información de convocatoria, de lo que nos diga el entrenador en rueda de prensa, vamos a ver si podemos intuir algo, yo creo que Franquesa, ya sea por uno o por otro, puede aparecer en este once, si Franquesa entra por Cise, Oscar Rodríguez pasaría a posición de enlace, y Franquesa adelantaría su posición a la banda, como él actúa un poco jugando por fuera, donde está ahora mismo Oscar, y luego la duda es la de Miguel Haller, a ver, a la larga está claro que Haller ha venido para ser titular, no creo que haya dudas de eso, incluso puede haber sistemas en los que mezcle y juegue con dos delanteros, que creo que eso pasará en algún momento, hasta ahora a Miguel le está costando mucho, a los delanteros del Leganet le está costando mucho ver portería, y Haller tiene eso, es jugador de otro nivel, de otro nivel, obviamente, otra cosa es que yo le voy a titular ya, ha jugado a algún amistoso, incluso ha marcado, pero al final es un jugador que viene sin nada de ritmo, y le va a costar aguantar 90 minutos, o 70, o esfuerzos así, en un partido en el que además va a ser muy desagradecido, porque juegas contra un rival, vas a tener seguramente poco contacto con el balón, yo creo que es partido bueno para empezar viéndole de revulsivo, y así también mandas un mensaje a Miguel, de oye, sigue siendo nuestro delantero, el que la temporada pasada nos llevó al ascenso, seguimos confiando en ti, me parece que todo es positivo, la gestión de Miguel titular, Haller de revulsivo, y ya la semana que viene, ya sí, probamos con Haller de inicio, cuando ya esté un poquito más rodado, y haya acumulado minutos de competición, que no es lo mismo un amistoso, sin nada en juego, que minutos de competición, otra cosa es que vosotros lo podéis fichar, se puede ir fichando, es verdad que en algunos fantasy, ha salido un valor muy caro, y sigo prefiriendo a ese precio por otros jugadores, al final, la duda es que hacemos con los James Rodríguez, que hacemos con los Haller, pues son jugadores que va a haber mucho hype, que en cuanto hagan algo van a volar, pero que también asumimos un riesgo, fichándolos y congelando nuestro presupuesto, en jugadores que ahora mismo, son más interrogantes que otra cosa, poquito más que deciros en el Leganés, la buena noticia es que sabremos 11 de este equipo, entonces iremos sobre seguro, venga vamos con el Mallorca, hemos analizado ya la mitad de equipo, vamos con la otra mitad, dejadme en esta parte del vídeo, que aproveche para deciros, que esta semana no va a haber vídeo para miembros, ni adelantado ni exclusivo, pero si va a haber concurso para miembros, lo voy a pasar a presentar, además va a haber como premio una camiseta, y tengo que agradecer y dar la bienvenida al canal, a Zona Legends, que los amigos de Zona Legends también, les quiero agradecer su insistencia, sus ganas y su proactividad, para querer participar, colaborar con nuestro canal, y hemos encontrado la manera, y va a ser yo creo a través de este tipo de concursos, sobre todo para miembros, de que colaboren con nosotros, y también dar un poco a conocer esa página, os animo, en la descripción tenéis tanto la web como Instagram, os animo a que lo sigáis en redes sociales, cómo va a funcionar el concurso, y lo vamos a hacer, ya digo, asiduamente, siempre voy a poner un reto, va a ser un reto de cierta complejidad, y me gusta que sea así, y esta semana la pregunta es la que tenéis ahí, ¿qué jugador va a marcar un gol de penalti? Claro, porque eso es difícil, no todas las semanas hay penaltis, y luego, una cosa es que te piden un penalti, y otra marcarlo, y luego adivinar a qué equipo se lo van a pitar, quién lo va a tirar, entonces, sí que es verdad que creo que, aunque muchos conocéis quiénes son los lanzadores habituales, pero aún así, creo que es una pregunta que va a ser difícil, entonces, ¿cómo tenéis que participar? Ahora, os pondré un comentario fijado, en este vídeo en YouTube, y ahí los miembros tenéis que responder, si respondéis otros que no sois miembros, podéis participar, pero no estaréis a premio, solo los que tengáis el emblema de miembro, serán respuestas válidas, ¿qué pasa si acertáis más de uno? Si uno me dice, oye, que creo que va a meter Pepe Lu, y otro me dice que va a meter Mbappé, el que ganará el sorteo, o el concurso en este caso, será el jugador que marque cronológicamente primero, si primero marca Pepe Lu, se anula el ganador de Mbappé, ¿qué pasa si más de uno acierta? Es decir, ¿podéis repetir? Yo creo que sí, porque si no, algunos vais a despistar, y si alguno quiere poner, y ese jugador ya está dicho, podéis repetir, pero solo repartiremos una camiseta, entonces, si hay varios ganadores, se hará un sorteo, en ese caso, entre los ganadores, así que si queréis diferenciaros, pues tirad por lanzadores más random, entonces, os animo a participar, tenéis de tiempo hasta que empiece la jornada, ya sabéis que al ser cronológicamente, quizás si tiráis por partidos que se juegan primero, ahí podéis tener un extra, y a los que no sois miembros, pues os animo a que, a que podéis apoyar al canal, y además, podéis optar a este tipo de concursos, que van a ser muy habituales, muchas gracias a Zona Legends, ir viendo el catálogo, porque si salís ganando, podéis elegir una camiseta, y si no, su surtido es interesante, y os puede servir para alguna compra, en estas fechas de inicio de temporada, venga, vamos con el Mallorca, también se viene calendario muy intenso, el Mallorca es un equipo que me da especialmente miedo, porque juega el martes, contra la Real Sociedad, el martes se juega la jornada a 7, es verdad que de cara al martes, sabremos 11, pero, ya estamos hablando de que solo va a haber 3 días de descanso, con Arrasate de por medio, eso va a ser muy delicado, y sobre todo con lo internacional, a mí me da mucho miedo Mojica y Asano, me da mucho miedo, Mascarel también, aquí tenéis los internacionales, Muriki, Larín, Asano, Domènech, Robert Navarro, Mascarel, Mojica, sobre todo los internacionales con viajes más lejanos, me da mucho miedo de cara a este partido, porque al final, los puede guardar al Mojica de turno, al Asano de turno, porque el martes va a tener que jugar contra la Real Sociedad, creo que, ahora mismo estoy diciendo un poco de cabeza, tiene Villarreal, Real Sociedad, ambos en casa, pero son partidos de exigencia, entonces a Mojica de momento se aviso, bajándole el porcentaje, a lo máximo se lo puede bajar, que es al 50%, Asano también, yo creo que Valery tiene puesto asegurado, porque sabéis que no tenemos ni a Morey ni a Maceo, y entonces alguien tiene que jugar en el lateral derecho, yo creo que será Valery, y en todo caso Antonio, si entra será por Asano en posición más adelantada, no me extrañaría nada que jugadores asiáticos, jugadores sudamericanos puedan descansar, doble pivote, Mascarel perfectamente si juega, pero si deja su puesta a Morlanes, no me extrañaría absolutamente nada, el resto sí que es verdad que lo veo más fijos, con la duda eterna en la portería, un once bastante complejo el del Mallorca, que nos puede dar algún discurso, que nos puede dar algún disgusto esta semana, vamos con Osasun, equipo sencillo, porque yo creo que tiene un once muy asentado, ya con la entrada de Boyomo por Errando, viniendo de victoria, pues estos son los que ganaron al Celta, yo apuesto por estos, ¿quién puede entrar aquí? puede entrar un Rubén Peña, aunque me sorprendería por un Rubén García, y realmente poquito más, si todo está físicamente bien, poquito más, tenemos solo a Budimir, tenemos solo en el parte médico a Iker Muñoz, y Kike Barja, yo creo que es un equipo que nos lo ventilamos ya rápidamente, porque ya veis que es colores azul, color verde, es uno de los equipos que más tranquilidad nos dan, en el Rayo, equipo que juega lunes, al igual que Osasuna, entonces aquí los internacionales no me preocupan, es verdad que tienes algunos, los Ratiu, los Mumin, Bayou, James, Enteka, Abatecís, pero siendo partido lunes, no me preocupa, hay tiempo suficiente para que vuelvan, tengan algún entrenamiento, y puedan jugar, vamos a seguir de cerca, como está el tema Cárdenas, si yo el viernes a la hora de alinear, Cárdenas no sabemos nada, yo no me arriesgo, y aún, y aún estando bien, batalla, va a ser competencia legítima, el Rayo viene de dos derrotas seguidas, no creo que Cárdenas sea responsable, creo que seguirá si está bien, al final es una 15 de tobillo, se habla de que puedo estar listo, vamos a seguir de cerca, es el único jugador que os dejo más o menos en duda, la defensa, pese a la derrota reciente, no creo que se toque, sí que es verdad que entrará Chavarría en el carril izquierdo, por la lesión de Pache Espino, Ratiu yo creo que ahora mismo está por delante, en lateral derecho, por delante de Valiu, y el otro día, cuando esperábamos rotaciones, no la subo, entonces yo creo que Íñigo Pérez tiene claro, cuál es su once, cuáles son sus hombres, son Valentino Né López, y si Álvaro García, si está bien, de Frutos Camello, este es su once, está claro que, hasta que entre James, este va a ser su once, vamos a ver James, cómo entra, cuándo, qué impacto tiene, dónde se coloca, ahí habrá que reajustar todo, en partidos de casa también, Trejo va a tener sus apariciones, en verdad que Trejo se le puede hacer sitio, durante las siguientes semanas, que hay partidos bastante seguidos, Trejo aparecerá en alguna titularidad, en ese caso, se caerá de Frutos, desplazando a Isi a la banda, o se caerá el propio Isi, o se caerá Álvaro García, también en Barba tendrá algún partidito, en el que pueda aparecer, entonces, es una opción, pero siendo partido lunes, es verdad que es un partido, yo creo, a priori amable para el Rayo, para alinear jugadores del Rayo, y yo alinearía esto, si los tengo, los alineo, aún con algún cuidado, que tendría con un Trejo, que tiene un 40%, como en Barba, que tiene un 50%, son jugadores que también tienen, serias opciones de titularidad, vamos con la Real Sociedad, que tiene partido complejo, contra el Madrid, hemos tenido esta semana, la lesión de Yarzabal, que se ha retirado en camilla, y va a ser baja, Traoré lo tenemos fuera ya, y Bray Méndez, al final es un parte médico, bastante consistente, muchos jugadores internacionales, seguramente como Bordalás, y Manol llore, llorará bastante, y Manol, le veremos llorar, sentiremos sus lágrimas, esta semana seguro, así que nada, tiene que jugar Aramburu, Sintraoré, seguramente tenga que entrar Oscar Son directamente, Sino Yarzabal, y algunos jugadores que podrían rotar, como es el caso de Kubo, que al final viene de viaje asiático, o alguno de los internacionales españoles, yo creo que tendrán que jugar, y la gran duda es, Pacheco Agüer, todavía no sé el nivel de Agüer, y cuánto puede tardar en entrar, al final viene de una portería cero, quizás das continuidad a Pacheco y Zubeldia, pero al final juegas contra el Real Madrid, me puedo esperar cualquier cosa, está un sistema de 5 defensas, contra el Madrid viene de hacer 0 de 6 en casa, un 0 de 9, que creo que sería lo más probable, sería ya una dinámica ciertamente peligrosa, para un equipo con tantas bajas. Vamos con el Madrid, Galimatías, importante que tenemos aquí, el Madrid es uno de los equipos más sacudidos, por el virus FIFA, así que vamos a empezar repasando parte médico, tenemos a Vallejo, que no sabemos muy bien lo que le pasa, pero a lo mejor hay que llamarle a filas, ante la ausencia de miembros, tenemos a Mendy, que no fue con Francia, por probablemente estarse la tibia, aunque en teoría estará disponible, tenemos a Bellingham, con Facitis Plantar, o problemas en la fascia plantar, que está volviendo, sí que verdad que con Bellingham, sí que me atrevería, a diferencia de jugadores como Mayoral, o como de John, con Bellingham, como os he dicho durante el vídeo, quizás se ha llegado el momento, de que podáis comprar, pero vamos a estar escarmentados del tema Isco, no vamos a asumir excesivos riesgos, porque siempre hay posibilidades de recaída, y más con problemas en la fascia plantar, es una zona muy delicada, que no te permite jugar a pleno rendimiento, entonces a lo mejor no vemos a el mejor Bellingham, de momento, pero al final su equipo lo necesita, y es un jugador muy top, se puede hacer la apuesta, Chouameni, problemas en el metatarsiano, pues un poquito más de lo mismo, es una zona que ya tenía con problemas del pasado, no es buena señal que se te vuelvan a reproducir, aunque se habla de que estará disponible, Arda Guller sufrió un golpe con su selección, pero no es nada, y de larga duración se ha sumado Militao, que es el problema internacional, obviamente hay muchos en el Madrid, entonces de cara a la visita a Noeta, con calendario cargado que te viene, pues vamos a pensar que arriba siguen los mismos, y el problema es la defensa, Mendy lo vamos a poner por delante de Fran García, pero sin descartar una rotación por los problemas en la tibia de Mendy, y en defensa, si Chouameni llega retrasará su posición al central, si no puede entrar Vallejo, si no puede entrar Carvajal, y dando aparición a Lucas Vázquez en el lateral, con Carvajal de central, durante la semana veremos, yo creo que es precipitado ahora mismo, puedo hacer aquí mis conjeturas, pero hasta que no sepamos, si Chouameni y si Mendy empiezan a entrar con el grupo, no puedo ajustar más los porcentajes, es algo que durante la semana hablaremos, obviamente si Chouameni se retrasa la posición de central, eso abre hueco para que puedan aparecer un Modric, un Arda Guller, un Brahim, porque no creo que Bellingham esté para ser titular, eso sí me parecería un poco temerario, pero oye, quién sabe, a lo mejor no vemos a Bellingham titular en San Sebastián, es que no quiero descartar nada, al final él tendrá sus ganas de jugar, y el equipo tiene cierta urgencia de empezar a juntar los cuatro fantásticos arriba, así que no descarto nada, es un once que esos puestos que están en color naranja, hay que esperar, la única receta que tengo ahora mismo, es esperar a seguir la evolución de los jugadores que están tocados, de quién va entrenando durante la semana, de si Bellingham vuelve o no vuelve, y de si Ancelotti nos dice algo. Vamos con el Betis, las buenas y malas noticias que yo decía con el Leganet, buenas, sabremos onces, y encima es un buen partido, un equipo con buen calendario, jugador que veamos titular en el Betis, para adentro. Malas noticias, pues que va a haber menos tiempo para que los internacionales acumulen entrenamientos, y hay aquí bastantes. Tenemos sobre todo el peligro de los Celso y Cardoso, esos jugadores para titularidad casi diría que no cuentan. Vitor Roque, vamos a ver cuándo vuelve, también que está creo con las inferiores de Brasil, Ruiz Silva, y Ricardo Rodríguez, al final están con equipos europeos, quizá vuelven antes y vuelven con menos desgaste. El resto me da mucho miedo, vamos a contar entrenamientos, también tendremos la información de lo que nos dice Pellegrini, pero jugadores como Abdeo, como Víctor Roque, me dan miedo. Vamos a seguir también la evolución de Bartra o Nathan. Yo sigo pensando que Nathan puede estar por delante, al menos hasta que vea a Bartra entrenar. Es una duda razonable, por suerte sabremos el once. Sí que es verdad que los laterales creo que están bastante despejados, habiendo seguido Ricardo Rodríguez, Perrotes el que tiene ventaja, y Sabalí creo que ahora mismo está bastante por delante de Bellerín. El doble pívote también, con Cardoso con necesidad de descansar, también es inamovible esta semana, Fornals tiene puesto asegurado, y nos deja la marcha de Rodríguez, la opción abierta para que en banda derecha, sobre todo si Fornals la abandona para irse al centro, Ruibal aparezca. Es verdad que lo hemos visto en zonas de ataque, pero sabemos su polivalencia, al final él es más extremo o lateral que delantero, es más hombre de banda. Entonces le viene perfecta esa posición, y arriba Víctor Roque y Abde, son los que me dan miedo, porque al final no han estado entrenando, no sé cuántos entrenamientos llevarán, y alguno puede descansar, y dando entrada a Chimi Ávila, porque es el que va a estar estas dos semanas, Chimi yo creo que puede ser titular. Lo que pasa es que no sabría quién quitar, o sea, Víctor Roque o Abde, porque Juanmi también viene con problemas, creo que en el tobillo, entonces no me animo a subirle opciones de titularidad, y los Chelsea no creo que entre todavía de titular. Es complicado el once del Betis, porque no hay mucho margen de hacer cosas. Puede entrar un Chimi, que creo que puede entrar, un Vardra y se recupera, un Juanmi ya veremos también si se recupera de sus molestias, parece que los Losada no cuentan, los Altimira no cuentan, estos dos jugadores que podrían contar, van a venir sin tiempo para entrenar. Un once complejo de adivinar, porque hay esas dudas, pero también es cierto que no hay mucho más, por suerte sabremos la alineación, y podremos actuar a tiempo. Otro equipo muy sacudido por el virus FIFA, aunque muchos se le han lesionado también sin irse, es el Sevilla. Tenemos el tema de De Loconga, tenemos el tema de Evade, y tenemos el tema de Sou. Son tres jugadores que además de perfiles similares, algunos en posiciones similares, que ahora mismo hay problemas. Si esto le unes, que Saúl sigue sancionado, que tienes aquí una pila de internacionales, que tienes plantilla corta, pues se te queda esto. Se te queda que tienes urgencias, no sé si es uno o dos puntos de nueve, juegas contra un Getafe, que es el peor cliente para tenerlo en estas situaciones, porque se va a aprovechar, y va a ser buitre carroñero, si ve la oportunidad va a ir con todo, a terminar de reventarte. Entonces sí que es verdad que hay mucho color verde, porque creo que hay jugadores que tienen más o menos titularidad asegurada, teniendo en cuenta las carencias en sus puestos. Sin Badé puede entrar Quique Salas, sin Loconga puede entrar al Goodell, Barco es verdad que se ha ido con Argentina, entonces le quiero bajar hasta el 70 y dar opciones a Pedrosa. Carmona vamos a ver, es que yo no, a Carmona hasta que no le vea suplente voy a seguir dándole titular, porque ya lo fallé bastante, con 70%, yo creo que ese va a ser, yo no lo voy a tocar. Carmona 70% hasta que deje de jugar. Agumé también yo lo veo fijo, es verdad que se ha ido con Francia. Juanlu debería jugar si no está bien Saúl, si Saúl se recupera, aunque problemas en la cadera y parece que también es un jugador que le rodea una nebulosa extraña de incertidumbre, entonces creo que Juanlu puede jugar y es que no tiene más en el centro del campo ahora mismo y tampoco tiene nada más arriba. Lo que va que Yuque y Saar Romero, salvo que quiera tener entrado un Ienacho, que no creo porque también se ha ido con su selección, pues esto es lo que hay. Hasta que Peque empiece a mostrar algo, hasta que Ienacho se entone un poco, salvo que entre un Pedro Saúl Navas, no veo aquí mucha alternativa. Bueno, ¿queréis drama? Pues aquí tenéis drama. La delantea del Valencia, esto sí que es un drama. A ver, es partido para que el Valencia sufra en el Metropolitano, eh. Partido para aprovechar jugadores del Atlético de Madrid. La pena es eso, que es partido domingo, es el que menos información tendremos y no sé si sabremos qué jugadores podemos alinear del Atlético de Madrid o no. Pero bueno, ahora nos compete hablar del Valencia. Tenemos el tema Hugo Duro, que se nos ha lesionado esta semana. Tenemos el tema de Rafa Mir, que no voy a profundizar. Eso hace que Almeida prácticamente tenga puesta su grado y que Dani Gómez tenga que aparecer. Para eso se le fichó, imagino. Bueno, para esto no. Se le fichó para un rol más limitado, pero le va a tocar tener otro tipo de rol más importante. Y al final te vas a plantar en el Metropolitano con una delantera conformada por Dani Gómez y Almeida. Pues la portería cero del Atlético de Madrid imagino que se paga poquito. Trioja, Diego López, Pepe, los usos son fijos, Guillamón, Javi Garra la duda. La duda también siempre del lateral, Fulquier Correia. Y en defensa creo que Tarrega se consolida. Poquito más en el Valencia. Vamos con el Valladolid. También creo un equipo con certezas, pese a que viene de recibir una goleada. Es verdad que después de que te metan siete, algún cambio inesperado puede haber, pero claro, no tienes profundidad en los laterales. En defensa puede entrar un Zen. Se iría, yo creo que sería por Yurika, adelantando a Chomerta al centro del campo. Eso podría ser. Quique Pérez Amala. Tampoco tienen mucho más allí para entrar y revolucionar algo. Raúl Moro que debe ser fijo. Y aquí la única entrada que veas importante será la de Juanmila Tasa. Ya sea por Sila o por Marcos Andrés que se debe perder el último partido. Son mis dudas. La Tasa, Sila o Yurikos Cacar. Yo creo que esas dos dudas son las que tenemos en un Valladolid que al menos solo tienes a Raúl Moro con la selección. Y el par de médicos lo tienes más o menos despejado. Así que a ver si puede pescar algo en vivo. Y acabamos con el Villarreal. El Villarreal también. La única receta que os puedo dar es esperar. Me preguntáis, ¿Vaena? Hay que esperar. Si vuelve al entrenamiento. Si está recuperado físicamente. Entonces será opción. O a lo mejor es más polatino y hace una mini pretemporada. O viene tocado. Hasta ahora 50% y la semana nos marcará la evolución. Hay otros tocados como allí. Como Nicolás Pepe. Hay que ver cómo están esos jugadores. Si no, pues habrá alternativas para los Logan Costa. Yerar Moreno sí que parece bastante difícil que pueda estar. Entonces allí arriba Yerar Pérez y Barri y parecen más fijos. Con Jeremy Pino en derecha. Con Mesañi parejo doble bivote porque Pape Gueye. Aquí lo tenéis. Aparte de estar tocado está también sancionado. Entonces no vamos a disfrutar de él. Es verdad que hay algunos jugadores que ya están volviendo como Denis Suárez, como Pedraza. Pero no creo que para contar con ellos como titular. No creo que sea competencia todavía Juan Bernat aunque quizá le suba este porcentaje del 20%. Es posible que pueda aparecer en banda izquierda aunque creo que no doblará lateral. Utilizará un perfil más ofensivo si es que lo tiene como es Ilias Acomas que el otro día salió en la segunda parte en Mestalla y no lo hizo mal. Vamos a ver también si Pepe se recupera. No puedo decir nada más. Luego está el tema del run run en la portería. Yo le doy un 70% a Conde porque es que no veo realmente méritos o sea, no veo realmente motivos para quitarle la titularidad. Pero como hay un run run ahí latente lo voy a bajar al 70% pero me cuadraría más que sea en una intersemanal. Aquí tras un parón cuando no hay motivo real para que lo sientes. Pero sí que para una intersemanal puede llegar esa suplente en cualquier momento. El run run está ahí. Entonces cierto miedo me da. Bueno y hasta aquí el vídeo. No olvidéis dejar el like. Participad en el concurso para miembros que os he explicado durante el vídeo y seguiremos creando contenido preparando esa jornada 5 durante la semana. Chao, chao.